Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá. La verdad que, como siempre digo, para nosotros es un honor. Nada, la repercusión que tuvo tras esta competencia fue increíble, así que, nada, muchas gracias, primeramente por eso, y segundo, por invitar. El honor es nuestro, Erika, que puedas conversar con nosotros, porque estamos muy orgullosos de tu desempeño. Ahora, en Brasilia, donde te destacaste, logrando nuevamente medalla de oro, sos una campeona de la Artistic International Series. Contanos cómo fue tu participación, y una vez más, subiendo al podio con la medalla dorada. Sí, es la verdad, no te voy a mentir, las expectativas para esta competencia no era, o sea, no tenía en mente el quedar primera en esta competencia, porque estábamos a comienzo de año, yo me atrasé un poco en las coreografías, también con el inicio de la facultad y todo eso fue como mucho, y yo le dije a mis técnicos, fue como, ok, o sea, claramente me voy a ir a luchar con todo, pero todos teníamos en mente de que iba a ser una competencia bastante complicada, también porque estaba compitiendo con la cuarta del mundo, que era local, que es la que quedó segunda, que se llama Gaby Giraldi, y la tercera, que era Bianca Villero, las dos brasileras muy buenas, entonces yo sabía que iba a ser una competencia muy complicada, y nada, o sea, no es que no me tenía fe, pero hay que ser realistas en todas las competencias para obviamente lograr el objetivo que uno quiera a largo plazo, y nada, de la nada, o sea, no de la nada, pero fue como sorprendente también para nosotros, para mi técnico y para mí, como terminé logrando el primer puesto, así que la verdad que fue algo muy sorprendente también para mí, y estoy súper contenta. Erika, ¿qué pasos ahora se vienen en tu carrera, y cómo es también esa rutina con la que te preparás para estas competencias? Y mi objetivo ahora, ya desde igual del año pasado, por cómo quedé en la competencia mundial, quedé tercera en el mundo, y eso es increíble, y nada, después de eso me puse el objetivo de, bueno, si ahora llegué al podio, quiero subir, quiero ahora subir ese podio y tratar de llegar al primer puesto, que el decir nomás luego ya es difícil, o sea, una cosa es pensarlo y otra cosa es decir a viva voz, pero bueno, ese es el objetivo ahora más, y el mundial va a ser en Italia en septiembre, así que nada, todos estos meses que quedan, claramente van a ser enfocados a esa competencia, primero igual tengo el Panamericano, que va a ser en Ibagué, Colombia, en julio, así que bueno, paso a paso, primero esa competencia, luego el mundial, pero bueno, ese sería el objetivo final, por así decir, y entre que llega eso, tendré que ir a entrenar seguramente a Italia, que es donde está la potencia del patinaje artístico, y nada, otras competencias amistosas que pueda participar. Erika, aclaranos un poquito, ¿el patinaje artístico no está incluido en los Juegos de París 2024 o sí? No, lastimosamente el patinaje sobre hielo es el único olímpico, sobre ruedas aún no, así que no podremos participar de estas olimpiadas. Qué pena, porque si era parte de la rutina deportiva, estábamos convencidos de que Paraguay iba a lograr una medalla, y no solamente cualquier medalla, una dorada contigo, qué pena que no sea así, ¿verdad?, que no está como deporte, ¿no? Sí, lastimosamente no estamos aún, es que para que un deporte sea olímpico tiene que cumplir muchísimos requisitos, no solo como deporte, sino que también en su reglamento, reglamento y todo eso es bastante complicado. El patín está creciendo para lograr eso. Como te dije, el hielo, patinaje artístico sobre hielo, sí es olímpico, entonces también estamos tratando de acercarnos a todo lo que es su reglamentación para nada, que algún día, sobre ruedas, también logre ser. Claro. Así es. Erika, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo te vas preparando para estas competencias? Como decías también, este mundial en Italia que se viene dentro de algunos meses, hay como una rutina no solamente sobre patín, sino también en lo que tiene que ver con el baile. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, mira, para cada año tenemos dos coreografías. Vos podés elegir el volver a repetir, por ejemplo, la coreografía del año anterior o tener nuevas. Yo siempre opto por tener nuevas coreografías, porque eso también da el factor sorpresa de, bueno, querer ver a la botinadora. Y bueno, con todo eso conlleva, por ejemplo, los cambios de ritmo. Por ejemplo, este año yo tengo una música judía, porque nos tocó, como que tienen que ser músicas culturales, puede ser de cualquier cultura. Justamente una compañera de Paraguay hace pájaro campana. Así que, nada, yo elegí, opté por la música judía de un lado y del otro hago Ave María, entonces son como coreografías totalmente distintas. Y sí, para lograr este cambio de ritmo, tengo que trabajar con una profesora de danza en una coreografía, otro profesor en otra coreografía y sin patines también. O sea, no es solo ponerse los patines y empezar, no. Es también coreografiar todo eso, aprender los movimientos. Por ejemplo, si haces un tango, podrías tomar clase de tango con un profesor, cosas así, zamba, porque también está la cultura brasileña. Entonces, como que es en ese sentido, el patín abarca mucho. Y bueno, mis entrenamientos normalmente son 5 a 6 días por semana, en total de unas 5 a 6 horas por día. Y en eso se reparte en pista, ya sea preparación física después y también con el coreógrafo o profesor de danza. O sea, que en total, como te dije, serían como unas 5 a 6 horas por día de lunes a viernes o lunes a sábado, depende de qué tan cercana tengas la competencia que vienes. Erika, lo decíamos por radio en ABC y queríamos comentarte esto, porque vos sos una gran referente para las nuevas generaciones, sobre todo para adolescentes, ni qué decirlo, los niños, las niñas, que te ven consagrándote, no solamente en Ode Sur, donde disfrutaron y gozaron contigo, todos gozamos, lo hicimos, sino ahora otra vez en Brasilia, viéndote en la contratapa de ABC, a una página completa. Y se ven reflejados, porque vos sos una verdadera influencer, influís en estas nuevas generaciones que seguramente muchos van a decir, yo también quiero practicar patinaje artístico, quiero ser como Erika, quiero ganar medallas, quiero triunfar, quiero ser campeona. ¿Vos te das cuenta de eso? Sí, sí. Más que nada me doy cuenta porque yo misma me pongo esa presión, porque es una presión, es un honor, claramente, pero es una presión en que tanta gente te observe, por así decir, y bueno, más que nada en ese sentido es donde trato de ser una buena influencia, como vos decís. Y también igual al estar un poco lejos, porque como sabrán vivo en Buenos Aires, en Argentina, estar un poco lejos, cuando estoy acá tan enfocada en los entrenamientos y todo eso no me doy cuenta, porque acá la verdad es que nadie me conoce, solo obviamente el mundo del patinaje, pero es cierto que cuando me voy, por ejemplo, a mi ciudad, a Ciudad del Este, donde es mi familia, sí, de repente, no sé, me voy al super y la gente me reconoce y a mí me impacta porque mi vida normal acá no es así. Y me voy allá y todo el mundo me conoce o las nenitas vienen y me dicen patinaste súper bien el otro día y yo me quedo re impactada. La verdad es que no estoy acostumbrada y me sigue sorprendiendo siempre.